Un día más para contar lo que es necesario decir Pasó un avión y deslumbró las luces de la gran ciudad Todos vivimos sin comprender lo poco o mucho que hemos de hacer Hay recuerdos que a veces nos hacen mal Guardo fotos en el placar de una temporada en el amor Todo lo que pudo ser, la verdad es lo que es Todos vivimos sin comprender lo poco o mucho que hemos de hacer Hay recuerdos que a veces nos hacen mal Esto siempre será sin melancolía que otra vez Porque no has tenido bastante Yo no sé qué quieres de mí, tal vez yo haya sido un farsante En un ventanal azul se ven los ojos de este amor Piden lugar en esta canción, le dicen basta al dolor Un camión recolector, es la estrella en esta función Calle Anchorena, a eso te das diez y esto siempre será Así de melancolía que otra vez Porque no has tenido bastante Yo no sé qué quieres de mí, tal vez yo haya sido un farsante Le di mi vida a las canciones y... Y no me arrepiento Los recuerdos que hacen mal Quieren de mí lo que yo ya no puedo Una amiga me recordó Lo que haces lo pagarás Ya lo sé, le dije mi amor Pero mejor hacer que pensar y pensar Hacemos mal sin convicción Hacemos bien, así es el amor Básicamente hacemos lo que podemos hacer Y esto siempre será sin melancolía que otra vez Porque no has tenido bastante Yo no sé qué quieres de mí, tal vez yo haya sido un farsante Le di mi vida a las canciones y... Y no me arrepiento Los recuerdos que hacen mal Quieren de mí lo que yo ya no puedo La, 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 la... Lo que yo ya no puedo Un día más para contar lo que es necesario decir Pasó un avión y deslumbró las luces de la gran ciudad Todos vivimos sin comprender lo poco o mucho que hemos de hacer Hay recuerdos que a veces nos hacen mal Guardo fotos en el placar de una temporada en el amor Todo lo que pudo ser, la verdad es lo que es Todos vivimos sin comprender lo poco o mucho que hemos de hacer Hay recuerdos que a veces nos hacen mal Esto siempre será sin melancolía que otra vez Porque no has tenido bastante Yo no sé qué quieres de mí, tal vez yo haya sido un farsante En un ventanal azul se ven los ojos de este amor Piden lugar en esta canción, te dicen basta al dolor Un camión recolector, es la estrella en esta función Calla Anchorena, a eso de las diez Si esto siempre será sin melancolía que otra vez Porque no has tenido bastante Yo no sé qué quieres de mí, tal vez yo haya sido un farsante Le di mi vida a las canciones y Y no me arrepiento Los recuerdos que hacen mal Quieren de mí lo que yo ya no puedo Una amiga me recordó Lo que haces, lo pagarás Ya lo sé, le dije mi amor Pero mejor hacer que pensar y pensar Hacemos mal sin convicción Hacemos bien así es el amor Básicamente hacemos lo que podemos hacer Y esto siempre será sin melancolía que otra vez Porque no has tenido bastante Yo no sé qué quieres de mí, tal vez yo haya sido un farsante Le di mi vida a las canciones y Y no me arrepiento Los recuerdos que hacen mal Quieren de mí lo que yo ya no puedo La 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 No puedo Un día más para contar Lo que es necesario decir Pasó un avión y deslumbró Las luces de la gran ciudad Todos vivimos sin comprender Lo poco o mucho que hemos de hacer Hay recuerdos que a veces nos hacen mal Guardo fotos en el placar De una temporada en el amor Todo lo que pudo ser La verdad es lo que es Todos vivimos sin comprender Lo poco o mucho que hemos de hacer Hay recuerdos que a veces nos hacen mal Esto siempre será sin melancolía que otra vez ¿Por qué no has tenido bastante? Yo no sé qué quieres de mí Tal vez yo haya sido un farsante En un ventanal azul Se ven los ojos de este amor Piden lugar en esta canción Te dicen basta al dolor Un camión recolector Es la estrella en esta función Calle Anchorena Calle Anchorena A eso de las diez Y esto siempre será sin melancolía que otra vez ¿Por qué no has tenido bastante? ¿Por qué no has tenido bastante? Yo no sé qué quieres de mí Tal vez yo haya sido un farsante Le di mi vida a las canciones Le di mi vida a las canciones Y no me arrepiento Los recuerdos que hacen mal Quieren de mí Lo que yo ya no puedo Una amiga me recordó Lo que haces lo pagarás Ya lo sé Le dije mi amor Pero mejor hacer que pensar y pensar Hacemos mal sin convicción Hacemos bien así es el amor Básicamente hacemos Lo que podemos hacer Y esto siempre será sin melancolía Que otra vez ¿Por qué no has tenido bastante? Yo no sé qué quieres de mí Tal vez yo haya sido un farsante Le di mi vida a las canciones Y no me arrepiento Los recuerdos que hacen mal Quieren de mí Lo que yo ya no puedo Lo que yo ya no puedo Gracias por ver el video